Hola a todos, aquí la parte 9 de Resident Evil HD Remastered Bueno gente, obviamente después de despedirme guardé la partida Como vieron en el video anterior, derrotamos una planta gigante Dice, hice de una forma más vikinga como le digo yo Ya que tenía la otra opción de matarlo sin enfrentarme con él Usando unos productos químicos con unos 3 jarrones ahí para hacer una mezcla Y después tenía que ir al acuario y matar esa planta que está ahí Para así cambiar el combate contra esa planta La cuestión es que fui directamente a enfrentarme con él nomás Y nada, no me arrepiento mucho de él lo enfrentado así porque ¿Cómo se llama esto? Usé lanzagranadas de fuego y con eso le hacía bastante daño De los 6 que he gastado Más o menos 4, con 4 o 5 diría lo maté y aquí había fallado alguna Y bueno, la cuestión es que ya después de derrotar la planta Tomé la llave del casco que hacía falta en esta mansión para abrir la otra puerta que me falta Y ahora Otra cosita Me están apareciendo unos restiles en vez de zombies Que ahora mismo, curiosamente, ahora echo de menos los zombies Bueno, a ver, ¿dónde era? Espera un segundo Aquí Quiero irme por el cementerio, entrar Ir por la parte de atrás Llegar al vacío principal Y bueno Pura puerta nomás Ir al... Espera un segundo Ir al segundo piso No No No, al casillo principal Ok Se me olvidó por completo de esa puerta Quería entrar ahí antes Pero decidí no hacerlo porque ya llevaba igual Un poco más de 45 minutos No, un poco más de 40 minutos Decidí al final Dejar esto hasta acá, ok Mejor dicho, para el siguiente video Eh... Hay que ir por allá, vale Me estoy bloqueando, eh Mi mente no me está ayudando mucho ahora mismo Que bueno, aquí está el mapa de este juego Muy bien Lo bueno es que aquí no hay nadie Llevo lanzagranada, por cierto Por si se me acaban las balas Voy a utilizar la llave de la mansión Las balas de la escopeta Este juego está muy bien pensado, eh Que todo esto Hay algo escrito, más no lo tiene fecha Todo sigue igual No confesé que esta habitación Que diseñaba como un capricho Terminar convirtiéndose en algo más Aquí podré reguardarme durante un tiempo Porque nadie conoce el secreto Que se esconde tras la pintura Ni siquiera se me lo pensé Parece un ser órgano Pero es difícil decir Si es humano o previene de un animal La mía es humano, eh Un globo terráqueo Muy elaborado Este tipo era con Gente con bastante dinero, claramente Y ha gastado muchísimo dinero Para descubrir Entre comillas Nueva cura O O virus Que ya sabrán Cómo ese resultado Ese retrato De una mujer De mirada triste Acá apenas tú Saliste tú Oh Cinta ¿Por qué hay cinta acá? Significa que tomé todo acá Vale Bueno Bueno, bueno Obviamente que tomé cinta Mientras más cinta Mejor Pero ¿Por qué hay uno acá? Ah Por este zombie Perfecto Muy bien Puñal Todo no me va a alcanzar Hierba Ya Me la llevo Lo voy a usarla Lo siento por malgastar Pero Lo voy a usarla Y Joyería Vamos a mirar Vale Necesito algo Sí Esto era un rompecabezas Esto me acuerdo Tengo que poner algo ahí Donde tiene ese agujero En el medio Y luego armar un rompecabezas Y me va a dar algo ahí Muy bien Está todo despejado Hay otro Secreto Algo que ahí no se puede entrar Claramente Ni ahí Ni ahí En ningún lugar Significa que por lo menos El lado derecho Está casi completo Faltaría la otra habitación pequeña Que está al lado de la máquina De baúl Entonces Por ahora no puedo hacer nada acá Significa que Aquí era segundo piso Nomás Ok Vamos a segundo piso Segundo piso Vamos para allá Meternos tres Orrestiles Estamos bien Vamos a uno directo acá Mierda Porque siempre me equivoco Ok Hay una puerta Literalmente Solo En el lado derecho Vamos a ver ¿Qué hay acá? Una serpiente ¿Eh? He de decir Una serpiente Mejor dicho Un zombie Perfecto Aquí no Por acá ¿Verdad? Sí Entre esa puerta Después sigue derecho Ah Este de acá ¿Verdad? Sí Estoy callado Para ver Para ver si Vale 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 Aquí recetó Me deja más tranquilo Ah Vale Ha utilizado la llave De la mansión Vale Este es el lugar Donde tenía Donde tenía que quemar La madera Me dio guerra Igual esa madera Porque no me acuerdo Lo que tenía que hacer Ah Sí Esto ya Sí 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 Más Ok Puzzle Que es muy recordatorio Hay que mover Esto Y se empieza A mover La pared Esto ya Prácticamente Una trampa Después Tengo que devolverme Ir de la pared Que está A la izquierda Y activar Un botón Ahí Para que Esta pared Se devuelvan Interruptor Sí No Perfecto Muy bien Estoy lleno acá Batería No me diga Que es solo esto ¿De verdad? Ah Aquí cambio las cosas Yo Aquí llevo muchas cosas Ahora mismo Me está perjudicando Un poco la cinta Yo diría Que también El spray Viejo Bueno Esto también Porque por ahora La joyería No me sirve Nada Ya No me recuerdo Donde me llegué A ese lugar Pero Vamos a salir de aquí Tengo que salir de aquí Sí o sí Estoy obligado Estoy obligado A salir de ahí Vale Eh Aquí no Por acá La verdad En el segundo piso De casualidad No aparece algo Acá O alguien Vale Alguna de las máquinas Está acá Así que Está muy cerca Muy bien Muy bien Cinta Usted Acá Y usted Acá Ah El spray Es muy peligroso Llevar Solo uno Nomás Pero Ahí Ya Pero hay que hacerlo Nomás Esto Los riesgos Del juego Hace pensar Mucho Hay que llevar No llevar Donde hay que ir Es un survival horror Este juego Este juego Hasta el día de hoy Es muy recordatorio De hecho Unos juegos Actualmente Hacen Para manejar Este juego En el sentido Que hace La misma mecánica Del juego Este juego Cambió Antes Y después Son de los pocos Juegos Hay un agujero No se ve muy bien Ahí dentro Debería bajar Sí Vale Volumen 1 No Que hay acá Examinar Vamos a abrir esto Libro Y me da Había un medallón Escondido Dentro Medallón de águila Estaba dentro Del volumen No servirá para algo Obviamente Pero Pero qué ¿Rajoyería o no? No Hasta no me acuerdo Nada más No creo que hay otra cosa Me tiraron en noviembre Del 67 No consigo escapar He probado todos los caminos Posibles Debo afrontar la realidad Estoy atrapado He estado en todas partes Desde el laboratorio Con sus grandes tubos De cristal Lleno de forma De ejido Hasta esa cueva oscura Y tétrico Que puedo hacer Al principio pensé Que estaba delirando Pero ese sapo de taco Que encontré desde el corredor Fue un detonador No podía dejar de pensar Jessica No podía soportar Que había corrido Mi misma suerte No No puedo perder La esperanza La esperanza Es que se sigan Con vida 30 de noviembre No he comido Ni bebido Nada Durante los últimos días Creo que voy a volverme loco ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de esta Funeta La mansión que me tenía obsesionado Tenía que haberme dado cuenta 31 de noviembre Atravesar el largo túnel Negro como la boca de un lobo Fue un infierno Y todo para que no hubiera salido Pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba Algo me llamó la atención Con cuidado Encendí la última cerrilla Que me quedaba para comprobar Que era una tumba Y grabado En la lápida Estaba adquirido mi nombre George Treble En ese instante La lucidez Fue total Esos bastardos Sabían desde el principio Que moriría aquí Y he caído a su trampa Es demasiado tarde Estoy perdiendo la cordura Todo se está desvaneciendo Jessica Lisa Perdónenme Por mi orgullo O es Involucrado En todo este maldito asunto Perdónenme Ofrezco mi vida a Dios A cambio de vuestra seguridad George Treble Hay donde el nombre Lavado la lápida Pequena George Treble ¿Es un interruptor? ¿Lo pulso? Sí Más secreto Escucho Aulis Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo No me digas que hay más Sí Excelente Aquí te está Hacele daño por detrás Es donde más daño Le hace prácticamente Hay un mapa aquí El mapa de la mansión 1 Lo cojo Perfecto Tiene mapa Mansión 1 Esto es La caja de cartona Hay rastro de huevo de araño Hay algo que brilla Amiga Ahí Recarga Oh De lujo De lujo Vale Tomé todo lo que tenía que tomar acá Pequeña araña Es en serio Es la escalera donde yo venía ¿Verdad? Sí Entonces vamos acá Un zombie Viene por mí Viene por mí Hay más de uno ¿Cuánto hay? Ahí está Perfecto Perfecto Hierba roja Y esto La hierba azul ¿Cómo? No No te la puedo creer Vale ¿He tomado todo o no? Puñal Perfecto Me digas que sí Vale Hay un camino acá Que está bloqueado Así que vamos por este lugar Oh ya Parece el suministro eléctrico El ascensor El fusible principal está fundido Lo cambio Sí El suministro eléctrico Parece funcionar de nuevo ¿Qué me falta aquí? Vale ¿Qué es lo que me falta aquí? ¿Qué es lo que me falta aquí? Vale Combinar Qué mala suerte Bueno Las he abierto Aquí me llega la cocina ¿O no? Aquí está el zombie ¿Verdad? Seguí vivo Ah no Aquí vi un ascensor Y si no me equivoco Se puede utilizar Debería usar el ascensor No A ver Ah que llevo muchas cosas Ahora mismo Maldición No quiero devolverme La verdad Estas son las consecuencias Cuando uno lleva mucho Pero no sé Si hay mucho ítem En tal lugar Y yo Depuré de entornar los tomos Sin pensarlo bien Este ascensor No recuerdo Dónde me lleva Pero me va a hacerme una idea A ver Vamos Vale Tenía que apretar el like De nuevo Ok No Este lugar es totalmente nuevo A la mierda Perro Si malo recuerdo Ah No Concha No te la puedo creer Me hiciste cualquier daño Toma Por puto De verdad Hay otro más De verdad No puedo llevar más objetos Quiero ir a la otra habitación Perfecto Esta copeta Oh ya Justo se me acabó El espacio Que coincidencia Muy bien Ahora si puedo combinar El carajo Y aquí tenemos Dos espacios más Quiero llevar Los seis y todo Incluyendo la bala Que está ahí Que está abajo Acá ya está Todo despejado Ya No me gusta Dejar las cosas Quiero ir La verdad Me siento más inseguro Me da esa inseguridad De dejarlo todo Botado ahí Mira que perfectamente puedo tomarlo Ningún problema Pero Yo quiero tomarlo A pesar que es solo una bala de pistola Pero sirve Todo sirve Últimamente me ha parecido más Zombie A pesar de un segundo Tomé todo ¿No es cierto? Sí Ahora sí que sí Vale Voy a entrar aquí Ya que hay una puerta Que me lleva Directamente al lugar Donde está La máquina En el primer piso Ahora sí No danme la tremenda Puerta Estos son Otros callejón Que te llevan Un camino más fácil Una ahí Necesita Esta llave Otro Está cerrado Del otro lado Y etc Hay dos puertas Aquí Esta es una habitación Pequeña Hay otra puerta Ahí Y esta de acá Aquí Esto No está Algo estropeado Y una diosa Está abierto Para ir de aquí Después vengo Quiero guardar Cosita aquí Muchas cosas Para guardar Ok Vale Ah y no me digas Que están estos zombies Parece que no O puede que está Aquí uno Están estos zombies Agresivos Llamémoslo Vale Esa puerta También está cerrada Me encanta Cuando está todo Despejado De verdad Obviamente Me deja más tranquilo Obviamente Ay maldición ¿Qué estoy haciendo? Vale Una vez más ¿Qué estoy haciendo? Voy a combinar Esto 103 Esto No recuerdo Qué hay que hacer Pero no quiero Soltarlo La verdad Intento recordar Llevo un sprite Me estoy arriesgando Me estoy arriesgando Mucho Llevar uno Nomás Pero Ah A ver Me recuerdo Si con este No Vale Creí que era ese Pero no Me equivoqué Por ahora Lo dejo ahí O No O Sí Tengo dudas Ya Tengo muchas dudas Actualmente Vale Utilizar la llave Utilizar la llave De la mansión Perfecto No No Me quede acá Aulichem Lanadas Vale Sí Sí Me acuerdo De esto Espera Que hay algo Mensaje Sobre seguridad Confidencia Para el responsable De la seguridad Fecha De Juno 98 2 13 El 10x Se está acercando Ponga en práctica Y con diligencia Lo siguiente procedimiento En menos de una semana Ataiga la atención Del cuerpo Estar Al finca Y cambie los datos De combate Del arma biológica Para que acabe con ellos 2 Recoja dos Enviones De cada una De las muestras Mutantes Excepción Tyras Desagace De Tyras Los acuerdos De que todo El laboratorio Alclay Queda demastelado Y destruir Incluido El personal Y los animales Para implementación Haga que su muerte Parezca Un accidente Cuando haya ejecutado Dichas órdenes Informe a la oficina Central Lo proporciona Nuevas instrucciones Si por cualquier razón No podría llevar a cabo Las indicaciones Dentro de las fichas Límites Informe de inmediato En caso de situación De emergencia Póngase en contacto Con la asistencia Número 5691 Ay 5691 No recuerdo Si Bueno Buena suerte Oficina central Nombrela Corporation Esta nota Se puede ver Las veces que quiero Archivo O no Mensaje de seguridad No sé cuánto Esto es lo que leí Lo cierto Se irá Vale Ahora Esto me acuerdo También Tengo que apagar Estas dos Mesas Luego Tengo que apagar La blue Y evitar Que esa halcón Me vea ¿No te roto Lo pulso? Sí Tiene una gema En el ojo Quiere traerla Sí Perfecto Tiene una gema En el ojo Quiere traerla Así Perfecto Lo hice de primera Esta de acá Puñal Está todo ok Estamos ok Perfecto Tenemos la gema Tenemos la gema Amarilla La roja Ah La roja Es de la joyería No es cierto Vamos a ver Ya que está aquí La máquina Vamos a esperar un segundo Estamos en vivo Estoy viendo una araña Ahora mismo Quiero aplastarlo Vale No quiero hacer corte Porque Si hago corte No podré grabar Los 4K Vale Son rea de araña Pero Tenía que hacerlo Y entonces Vamos a guardar No Vamos a cambiar Este propósito Ahí Y vamos a utilizar Esto Ahí está Vamos a usar Vamos a usar Este El rompecabezas Perfecto Perfecto Creo que era Así Uy de verdad No Quiero sacar Este Vamos a poner Este Que claramente Queda al medio Aquí No A ver Como era Ahí No Soy pendejo Wey Recién me di cuenta Es así Vale Esto no Oh Que Que me está pasando Aquí Es así No Que Que Ando muy idiota Con este puzzle Es Así Perfecto Ando pero muy idiota Con los puzzles Ay dios No recuerdo Como era Esto Ay dios De verdad No entiendo Que me pasa A ver No está vacío ¿No? No Que esto Encaja Así Pero Esta de acá No encaja Ven Oh No me acuerdo De esto De verdad ¿Qué me está pasando? Oye Esto lo sabía Lo juro Claro No No, no me acuerdo de nada Esto Ya, entonces Lo hago en el siguiente video Ok, no recuerdo de nada como era esto Se está muslando de mí, ¿no es cierto? Es re fácil, sí Pero no sé qué me está pasando Muy bien Entonces Vamos de la La gema amarilla En el siguiente video lo voy a hacer, ok Porque la verdad no me acuerdo de nada de eso No entiendo ¿Qué estoy fallando? ¿Qué me estoy equivocando ahí? Si eso yo me lo sabía Si eso es lo que me da rabia Que no entiendo por qué no Concheto, madre Uy, son dos Oh, quedé pensando el rompecabezas y Ay, Dios Ay, Dios ¿Hay otro en el fondo? Sí, hay otro en el fondo Vale, ahora sí Maldito rompecabezas Me distrajo, eh Muy bien Perfecto Disquete M O Creo que se refiere a M.O. a la mansión no sé cuánto Eso era lo último Bueno, lo único Que quedaba ahí Muy bien Mala noticia Tengo dos Restyl Donde está la máquina Estoy obligado a usar la lanza granada contra ellos Ese pasillo ¿Dónde está el F2? Tengo que ir Ya Entonces, vamos a usar esto Vamos a usar esto contra ellos ¿Me hicieron daño? ¿De verdad? ¿Cuándo? Ah, ese zombie Es el zombie que mató por sorpresa Donde usé el ascensor Y lo mata al tiro Así unos huevos tengo Bueno, así unos varios Tiene Jim Valentine Hijos de puta Muy bien Con un interkill, viejo Yo gastando escopeta como imbécil Muy bien Capelar eres tú Saliste tú Estoy pensando E ir O no ir Segundo piso Digo Es su 38 minutos Quiero guardar este Este disque Tan antiguo Y esto nadie lo usa ya Bueno, ya sabes Estos juegos del 98 Así que esa época lo usaban No se estén burlando De De cosas viejas Además Quien soy yo Dicir cosas viejas Yo también estoy viejo Viejo pero sabroso Tengo Tres balas de escopeta Y estoy pensando Si Me voy a llame la pistola Tiene que pensar No hacerlo Pero No lo voy a hacerlo Tengo muchísimas balas Pero Lo que temo Eso sí Que Vale Vamos a un segundo piso Que haya más De esas criaturas De los restiles Entonces Vamos a esa habitación Pequeña Que es esa puerta No ha abierto Y vamos A esa puerta grande Que es a dos lugares Ya No me acuerdo De nada Pero igual Estoy feliz Que Esté avanzando Y mucho No sé si Estoy bien ¿A dónde está Exactamente Así? Por acá Estaba Por Acá Por acá Vale Aún tengo la llave Significa Que aún me faltan Las puertas Para abrir Que me imagino Que sería Este Y el tercer piso Creo que sería Esos dos Nomás Sí Tiene toda la pinta Vamos a ver Que hay acá De esta Ulala Lo retiré De ácido Oh Perfecto Y Magnus También se viene De lujo Por si acaso Vamos a combinar Y me voy a irme Esto Si me parece Zombie Esta teoría Está llena De trofeos De calza Cubierto De polvo Ah bueno De veras Esto de acá La batería Este es del ascensor Donde está la piscina O era el lugar Donde antes De llegar A la piscina Vale Era importante Venir acá Era muy Importante Venir acá ¿Por qué Eso da Mediota rojo De ser Ascensor O no? Un puto ascensor Y está funcionando Eh ¿Dónde me llevaba ahí? Me da un poco De cosa La verdad Pero esa habitación Más grande Aún me da Más cosa Aún Dale Vamos acá Esperemos que La curiosidad No mate El gato ¿Por qué Ha avanzado Tanto Que si me muero Acá Me corto La pija De verdad Vale Es la cocina ¿No es cierto? Sí Es la cocina Ya Vale Gente La verdad No estoy tranquilo Ahora mismo ¿Saben qué Significa esto? Que quiero dejar Esto hasta acá He hecho muchas Cosas acá Significa que Vamos al Antes de entrar A esa habitación Porque no me acuerdo Absolutamente nada Lo vuelvo a repetir No me acuerdo de nada Y me causa Esa inseguridad De que Puede pasar algo Grande Y me vaya a la B Y tengo que empezar De nuevo Porque este juego No se guarda Automáticamente Imagínate Avanzas Por ejemplo Una hora Sin guardar Y de pronto Muere Tiene que empezar Todo de nuevo Y para nadie Es agradable Eso Así que Vamos A A la máquina Nomás de escribir Y me voy a dejar Esto acá Vamos a hacer Música clásica Que todo el mundo Lo conoce Bueno Esta no No está la máquina De escribir Esta habitación O mejor dicho Esta puerta Para nadie Es agradable Morir Cuando avanzan Mucho Sobre todo Uno que graba Gameplay Que tiene aún Más presión Muy bien Estoy más tranquilo Mi corazón Está más calmado Y vamos a dejar Esto hasta acá Llevo 44 minutos Nada gente Que obviamente Después de grabar Voy a guardar Y ya en el siguiente video Iremos A esa puerta grande Donde está Al lado del ascensor Vamos a ver Que hay ahí Porque la verdad No me acuerdo nada Lo voy a repetir Y después Y después vamos a hacer El tercer piso Sería las dos últimas Puertas Para usar Esta llave Descasco ¿Verdad? Y después de eso Ah En el siguiente video También Yo creo que lo primero Que voy a hacer Voy a usar la joyería Porque la verdad No me acuerdo de nada Pero bueno Ahí veré que hago La verdad Así que bien gente Like Comenta Suscríbete Y a la campanita Para que no pierda Mis videos Y lo veremos En el siguiente video Chau